Una torre de granada La torre cruz al canse, mas nadie en el mundo sabe el nombre de aquel donce Y el viento solano que ronda la vela, en un son gitano contó la novela Cautiva niña, cautiva, 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 siendo una flor Morena de verde, oliva, cautiva, cautiva de un mal de amor Qué pena me dan tu pliso que no, en cielo, cielo ni mar Qué pena el color pajiso que tienes y tienes de enamorar Tus labios están quemando, quemando en una candela viva Qué pena que estés penando, penando Cautiva niña, cautiva Una tarde un caballero dijo al pie del torreón Cuando quieras mi lucero, salvaré tu corazón Detrás de la celosía, la niña dijo al don Juan Cautiva, soy de por vía y esclava de mi galán Cautiva, 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 siendo una flor Morena de verde, oliva, cautiva, 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 de un mal de amor Qué pena me dan tu pliso que no, en cielo, cielo ni mar Qué pena el color pajiso que tienes y tienes de enamorar Tus labios están quemando, quemando en una candela viva Qué pena que estés penando, penando Cautiva niña, cautiva Cautiva, 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 cautiva